Me vuelve loco cuando baila Me vuelve loco bailando el tempo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el tempo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el tempo De aquí pa' allá, de allá, pa' acá mujer Me vuelve loco bailando el tempo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el tempo Tempo, tempo, tempo Me vuelve loco bailando el tempo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el tempo Tempo, tempo, tempo Me vuelve loco bailando el tempo Bailaremos, quieres que te mueva Bailaremos, quieres que te toque mujer Bailaremos, la, 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 la Bailaremos, la, 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 la Bailaremos, quieres que te mueva Bailaremos, quieres que te toque mujer Bailaremos, bailaremos, la 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 Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Me vuelve loco bailando el tempo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el tempo, sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el tempo, de aquí pa' allá, de allá pa' acá mujer Me vuelve loco bailando el tempo, tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos allá pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Dempo, 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 me vuelve loco bailando el tempo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Dempo, 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 me vuelve loco bailando el tempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!